¡Ceballo! 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 Ahora en Ceballo, candidato alcalde, ¿cómo está el momento? Ya a menos de 20 días, ¿cómo está el recorrido puerto a puerto? Bueno, nos han recibido con mucha alegría, con este mensaje de esperanza a ese pueblo esmeraldeño que ha decidido que las nuevas autoridades de Esmeralda tienen que ser gente nueva. Gente nueva es lo que quiere Esmeralda, gente nueva es que viene para Esmeralda. Y estamos con ese objetivo, sin hacerle daño a nadie, con una propuesta sana, una propuesta de construcción, de un futuro que nos alcance a todos. Esmeralda ha sido golpeada por tantos y tantos años, pero también tenemos culpa a nosotros, nosotros los ciudadanos. Cansado de eso, es la reflexión para poder enderezar ese camino, un camino de esperanza, un camino que vayamos a esa prosperidad. Que podamos atraer esa inversión que necesitamos, para que vengan empresas, para que se cree empleo, para que la juventud esmeraldeña tenga oportunidad de mostrar su capacidad. Porque creemos en los jóvenes, creemos en los esmeraldeños, en los universitarios que hay en esta ciudad. Todos con ese deseo de cambio, con ese deseo de aportar, no solamente a su familia, sino también a una sociedad que necesita esos cambios urgentes. Sobre todo las propuestas que ustedes quieren. Así es. La gente lo sabe, nosotros vamos por todas esas cosas que nos unen, las cosas que nos unen a los esmeraldeños. La construcción del mercado en el sur, repotenciación del mercado que tenemos, parques, jardines, las vías de nuestra ciudad, escalinatas para las lomas donde no existen, un agua potable que sea permanente. Acabar ese problema, olvidarnos de que esto tiene que ser interdiario, alcantarillado en los barrios. Y un sinnúmero de obras importantes que son parte de un esquema de desarrollo y Esmeralda no puede quedarse. Y que esté acorde con nuestra realidad también. Sabemos que tenemos que hacer esos cambios, pero para hacer ese cambio necesitamos el apoyo y el voto de quienes quieren cambiar. Yo siempre les digo a cada uno de los compañeros que visiten sus hogares, si creen que estamos bien, pues continuamos con lo que estamos. Si creen que estamos mal y podemos cambiar y tenemos esa posibilidad de cambiar, voten por gente nueva. Voten por Jorge Ceballos, voten por Vico Villasís, voten por todos los candidatos de la 20, de democracia así, que vienen con estas propuestas claras. Aquí no hay demagogia, aquí hay un corazón, un pensamiento que va dirigido a desarrollar nuestra ciudad y nuestra provincia. Estamos cansados que nos vean como la última rueda del coche. Esmeralda siempre ha sido pujante con su naturaleza, con su gente, con sus hijos, revolucionarios. Pero una revolución que nos lleva a sentirnos dignos, representantes. Una revolución en la que recuperemos el respeto. Una revolución que también vaya a defender la naturaleza, el medio ambiente. Una revolución que le diga a Esmeraldas, al Ecuador y al mundo que aquí, en el noroccidente de esta patria, hay gente que está pidiendo cambios y los cambios vienen, compañeros. Seballos, 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 Seballos.